Ay Dios mío Algo que dice Hoy no estoy para nadie Quiero encerrarme a solas Con el recuerdo inquieto de mi amor que ya se fue Quiero escuchar el disco Tu tema preferido Recuerdo de una fiesta donde te conocí Que nadie me consuele Ni venga a visitarme Hoy quiero recordarlo Es el aniversario de nuestro intenso amor Hoy no estoy para nadie que moleste mis horas Que venga con historias de besos olvidadas No quiero me interrumpan con falsas alegrías Porque quiero llorar La, na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No quiero